Y desde luego no sé si finalmente Mbappé terminará fichando por el Real Madrid o no, espero que a estas horas que se publica este vídeo, ya sea jugador del Real Madrid, pero todavía es algo que no podemos decir, pero lo que sí podemos decir es que el jugador se lo ha dejado todo para ser jugador del Real Madrid, ha hecho y ha cumplido todo lo que se le pidió, ser cauto, ser prudente, ser moderado, ser incluso profesional, muy profesional con el PSG e incluso, como dicen aquí, rechazar hasta 80 millones de euros brutos al año con el Paris Saint Germain. Y es que esa, al parecer, era la negociación que había con él, es decir, se le estaban ofreciendo la posibilidad de ganar prácticamente 40 millones, más de 40 millones netos por temporada. Dijo no, dijo no a 80 millones de euros, esto lo comentaban en el chiringuito, dijo no a 80 millones de euros brutos al año en el PSG y continúa el PSG, seguiría intentando renovar a Mbappé, es decir, que todavía andan con el mismo tema. Esto lo comentaba según Jerome Roten, jugador del PSG, que fue el primero que decía que de alguna manera quería salir porque además el PSG estaba negociando con otro jugador. Y bueno, pues de alguna manera cuando se desveló esto, yo creo que si ya no nos había quedado claro, pues ya por fin se remataba el hecho de que Mbappé quiere jugar en el Real Madrid. Para decirle que no, 40 millones netos por temporada hay que tener bemoles y desde luego hay que tener muchas ganas de jugar en el Real Madrid, así que desde luego al jugador creo que no le podremos reprochar prácticamente nada nunca, nunca. Por mucho que celebre los goles con el PSG, lo que queráis, pero desde luego la presión a la que ha estado sometido a mí personalmente me parece encomiable y cómo lo ha aguantado y cómo lo ha llevado y las ganas que tiene de jugar en el Real Madrid para decirle que no a este sueldo donde va a ganar en el Real Madrid, ganaría menos de la mitad.